A ver, vamos a ver qué trae la impresora. Primero viene esta caja más pequeña, que trae las tintas en frasquitos, el cargador y estos cartuchos que son los cartuchos que vamos a rellenar con estos. Uno black y uno tricolor. Y aquí viene cada uno de los frasquitos. Después con perrallitas, ella le está tratando de abrir. A ver, Koi, ¿tú detende allá la caja? ¿La tienes? Sí. ¡Wow! A ver, mi amor. Acá está el manual. Y vamos a sacarla. Y lo empaque. Chequen esto nada más. Quitamos las bandas de seguridad. Quitamos la otra banda de seguridad. Y el escáner, para que no me equivoque. Ya viene en hoja completa, ¿ya vieron? Padrísimo. ¿Es copiadora también? También es copiadora, mi amor. Y mira, es con Wi-Fi. Directo en internet para que sea de conexión inalámbrica. Y acá vienen los cartuchos. Vamos a quitarle este otro protector de seguridad. Y esto es todo lo que trae. Mira qué bonito se abre. Vamos a learnos el manual y configurarla. ¿Sale? Listo. Ya. Es de los cartuchos de tinta, ¿no? Eh, solo voy metiendo los pasos como vengan ahí. Configuración guiada con HP Smart. Vaya a 123hp.com Desde un dispositivo móvil, un ordenador para instalar el software. Ok, siguiente paso. Abre la aplicación HP Smart si le solicita iniciar sesión en su cuenta HP o crea uno. Ok, listo, Koi. ¿De todos debes sobrar? Pues, solo decías en el manual sobre la tinta negra que sobraba. No. Uy. Ya me da miedo que se derrame. Sí. Ahí está el azul. Luego vamos con el magenta. Y lo tapamos bien. ¿Quieres intentarlo, Koi? ¿Intentar ponerle la tinta? Ajá. Sí. A ver, deténla acá. Ya. Wow. Ay, el amarillo. ¿Ven? El amarillo. ¿Lista? Empújalo fuerte. Una, dos, tres. Hasta que quede acá, ¿no? Ajá. Los tres casi colores primarios. Si este fuera rojo ya serían primarios. Aunque creo que no los esté tinta. No. Este es lo más parecido. A ver, déjalo ahí. Sí, mira, no se riega. Entonces sí hay que poner todo. Excepto la negra. Excepto la negra. Listo, Ani. Pulsa y suelta la pestaña azul para abrir la tapa al cabezal de inversión. Pulsa y suelta la pestaña azul. Pero la pestaña es naranja, Ani. Dice la pestaña azul. Esa. Esa. Ah, ya está. Luego, retira y desecha la protección naranja. Retiro y desecho. ¿Cómo la retiro? ¿Solo la jalo? Listo, jalado. Ok. Mantén la posición en posición vertical y manipula la punta. Cuidado para evitar que se derrame la tapa. ¿Manipulo qué? La protección naranja que acabas de retirar. Ok. Listo. Retira la tapa naranja y la cinta de ambos cabezales de impresión. Ok. Tapa naranja y la cinta. Listo. No toques los contactos eléctricos ni las boquillas de impresión que se encuentran bajo la cinta. Ok. No tocando. Inserta el cabezal de impresión hasta que encaje en su posición con un clic y repite el procedimiento para instalar el otro cabezal. ¿Cómo va? ¿La boquilla va para arriba? Asegúrate que los contactos eléctricos se encuentren orientados hacia el interior. Ok. Contactos eléctricos hacia el interior. ¿La boquilla dice si va hacia arriba, corazón? Eh, no, no, no hay ninguna especificación sobre la boquilla. ¿Hasta que da clic? Uh-huh. Ahí está. No hizo clic. Para, loco. Ok. ¿Y luego, Ani? La bajas. Cierro la azul. ¿Y luego? Así. ¿Ya? Y luego cierra la puerta. Cierro la puerta. Sí. Luego, para cargar el papel, levanta la bandeja para el papel. Ese ya lo puse, está acá atrás. Ok. Entonces se va a ir imprimiendo automáticamente una... Ahora te digo. Saco este de acá. Se va a ir imprimiendo una hoja de alineación. Ok. No está pasando nada. Ok. Te voy a leer los pasos del papel, por si acaso. Espera. Está haciendo un circulito loco. ¿Alguien vio algo sobre circulitos locos? Eh... Sí. Tiene como un relojito. Ajá. Y es... Ah, es de que... Tienes que esperar. Ok. Ahorita sí. Espera, Andi. Ay, ¿algo pasó? Ya se imprimió. ¿Qué opinas, Percy? ¿Hace ruido o no hace ruido? No lo vayas a atacar. ¿Algo está pasando? Se está imprimiendo la hoja de alineación. Ok. Espera, Andi. ¿Qué hace? Una pasadita. Ok. Entonces, esta es la hoja de alineación. Está brillando lo de tapitas locas. Ok. Levanto, coloco y luego... Eh... Que la esquina esté alineada. Esquina alineada. Check. Ok. Y luego pulsa el botón de copiar mientras parpadea para escanear la página. Pulsando. Luego, en la pantalla de la impresora, el icono A parpadea durante el escaneado y desaparece cuando finaliza la alineación. Igual A. Ahí está. A, parpadea Andi. La configuración del hardware de la impresora finalizada con la alineación de los cabezales de... ¿Qué dice, Koyi? Descargue la aplicación HP Smart de 123hp.com para imprimir desde otros dispositivos. Mira, ya la tengo. Voy a poner este acá. Y ahí dice que los tanques ya están llenos y que ya podemos imprimir. ¡Listo, equipo! ¡Se logró! ¡Bien hecho! Ah, creo que ya pude yo. Gracias. ¡Se logró! ¡Bien hecho! Gracias. Esta va a ser la actividad que vamos a hacer en Pangolín Panclas.